Así ya hay varias de las diablas, Potter le puede pegar desde ahí, aguanta, con zurda no, con derecha tal vez, Penuna ahora, desde ahí le pega, viaja la pelota, Hunter conmigo, gol de Toluca, golazo del Toluca y es un gol AT&T arma, lo paga cero pesos por tus apps, recibió la pelota, le pegó con pierna derecha, de forma extraordinaria le dejó ir todo el botín y ese balón que va y se estrella en la red la pone a bailar y es el primero del equipo de las diablas, veremos la repetición en este golazo, la bombonera que pone el 1 a 0, gol de Penuna y la gente feliz en el Nemesio 10 con este gol por la salud, gol que se transforma en 5 mastografías para mujeres de escasos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y 2DN, Gruacero está ganando el Toluca. Hablábamos de que Toluca tendría que presionar más la salida para llegar más acompañado, el tiro de Penuna es extraordinario ese zapatazo, donde mete la pelota, no le alcanza a la arquera que llega muy lejos, hacer un buen salto, pero también me gustaría destacar lo que hace Brenda.